Muy buenos días, hermosa mañana de lunes en Montevideo, una mañana despejada, pero lunes que amanece con el sinsabor de lo sucedido ayer con la suspensión del Clásico y los incidentes de violencia. Para saber un poco más de esto y sobre todo tener un poco más de panorama de cómo va a continuar la situación, estamos con José Luis Sotero, representante de los funcionarios de recaudación de la AUF y quien también participa además de las comisiones de seguridad, a quien le agradecemos su palabra esta mañana. Bueno, ¿qué fue lo que se vivió ayer en el Estadio Centenario? Buenos días, y otra vez un hecho lamentable, realmente lamentable, van en aumentos estos hechos. La violencia otra vez se generó desde dentro del estadio hacia los compañeros nuestros que estaban apostados en la puerta 7, se fue trasladando la violencia hasta la puerta 9 y a raíz de eso se retiró el personal a resguardo. Después la policía, tuvimos algunas reuniones con la policía tratando de ver una solución al tema porque había muchísima gente en los alrededores para ingresar con entrada. Se buscó la forma de retomar la tarea y de que ese público pudiera ingresar, pero evidentemente la situación era insostenible. Pretendimos volver a abrir la puerta 9 y la puerta 10, la 7 era totalmente incontrolable. ¿Y esto a qué hora más o menos? Y eso fue en el entorno de las 4 y media, cuando se generaron los primeros inconvenientes, esto se demoró un tiempo, también fue, por los incidentes fue demorado el inicio del partido, pero yo calculo que entre las 4 y media y las 5 de la tarde fue que se generaron los hechos de más violencia. ¿Qué tipo de agresiones sufrieron y cuántos funcionarios de recaudación? Habían 5 porteros y un jefe por puerta, apostados en toda la tribuna Amsterdam, en cada una de ellas, y las agresiones vinieron de lanzar objetos de distinto tipo, o sea, desde una garrafa de 3 kilos hasta tablones, butacas, o sea, todo lo que tenían a mano se tiró al personal de recaudación que estaba allí apostado, no solamente al personal, también iba con dirección a la policía que estaba en ese lugar, ¿no? ¿Quiénes fueron los agresores? No digo la identidad personal, pero gente que estaba afuera, gente que iba a ingresar, gente enojada. Bueno, en realidad, la gente que fue no tenemos claro, sí sabemos de qué gente, que en esta oportunidad la agresión provino desde adentro del estadio, gente que había ingresado con su correspondiente entrada, porque evidentemente el control de ingresos fue muy efectivo, entonces se hizo, la agresión vino de parte de parciales que estaban dentro del estadio. ¿Cuál fue la finalidad? La desconocemos, hay un montón de versiones, pero no podemos hacernos eco a versiones que no están realmente comprobadas al momento. Pero sí fue, evidentemente, un tema de desestabilizar. ¿Ustedes cómo evalúan el operativo de la policía que desde la mañana estuvo trabajando en el Centenario? Bueno, desde días anteriores, ¿no? Pero el operativo revisando con perros las tribunas, etc. Bueno, nosotros manifestamos de que este era el operativo que solicitábamos siempre a la policía. Evidentemente no alcanzó. Seguimos diciendo de que la policía debería estar apostado en puntos estratégicos dentro del estadio, porque son los que precisamente nos pueden dar mayor seguridad en la tarea. El control de ingresos se hizo perfecto, se hizo de acuerdo a lo que nosotros pretendíamos, y es más, no ingresó ninguna persona que no tuviera su localidad, y a eso apostamos nosotros, que no llegue un parcial a la puerta si no tiene su localidad. O sea, que ahí lo que pudo haber fallado era precisamente tener determinada cantidad de policía apostada en puntos estratégicos para evitar este tipo de situaciones. ¿Los funcionarios de recaudación van a tomar alguna medida de cara al futuro? Nosotros estamos esperando que transcurran las horas para evaluar la situación y ver exactamente cuáles son las medidas que van tomando cada uno de los que tienen responsabilidad en la organización, desde el gobierno a las autoridades de la AUF. En función de cómo vaya ocurriendo todo, veremos a ver qué es lo que se hace, pero no tenemos muchas más medidas para tomar. Nosotros, por un lado, tratamos de preservar la integridad de nuestros compañeros, pero por otro lado somos conscientes de que esto es un trabajo y nosotros estamos perdiendo muchos jornales. Priorizamos la seguridad del personal, pero también exigimos de una vez que se empiece a dar la seguridad, lo necesario para que el personal pueda desarrollar su tarea en forma tranquila. Es lo único que pedimos, seguridad para desarrollar nuestra tarea. O sea, ¿ustedes creen que el campeonato debería seguir? Es que a esta altura, si el campeonato se suspendiera, debería ser con una finalidad determinada de encontrar soluciones. El campeonato demoró tres semanas. En el inicio se comenzó el campeonato con los mismos problemas, los problemas se van agravando, entonces no tiene sentido paralizar un campeonato si no hay una solución de fondo, no se empieza a trabajar en una solución de fondo. Tirar la pelota para adelante ya se está haciendo desde hace mucho tiempo. Se están buscando soluciones mágicas, en algunas comisiones nos invitan a participar, en otras no nos invitan a participar, desconocemos la razón, pero evidentemente lo que hay que hacer es, bueno, se va a parar el campeonato, bueno, pero vamos a trabajar en función de algo que te dé las garantías que se justifica que el campeonato pare. Pero parar el campeonato para retomarlo después, el año que viene, en las mismas condiciones, no tiene sentido. ¿Qué condiciones deberían cambiar si ustedes pudieran hacer una propuesta que se hiciera? O sea, desde la Asociación de Funcionarios de Recaudación, bueno, ¿cuál es la opinión de cómo debería seguir adelante? El Ministerio del Interior tiene muchas esperanzas en el tema de las cámaras de reconocimiento facial. Considero que ese es un porcentaje mínimo dentro de la solución al problema. Hoy por hoy debería haber un compromiso mayor del Ministerio del Interior y del Poder Judicial en todo lo que hace a los operativos que se realizan. Inclusive tendría que haber personal policial en determinados puntos estratégicos, no en todas las tribunas, sino en las tribunas más conflictivas. Pero claro, no somos muy entendidos en la materia. La policía tendrá sus razones para no estar en esos lugares cuando son puntos que toda la opinión pública y los que trabajamos en el fútbol sabemos que la policía debería estar. Debe haber alguna razón muy poderosa que nosotros no entendemos por el cual la policía no está entrando a los estadios. ¿Usted dice que no se entregaron entradas en esta instancia desde los dirigentes a hinchas? Todas las informaciones que hemos recabado hasta ahora, y repito, han transcurrido muy pocas horas desde los hechos estos. Todas las informaciones que han llegado a mí indican de que Peñarol no entregó entradas, no dio entradas, de que hubieron gente que anduvo en busca de entradas y Peñarol no las otorgó. El personal que entró ayer, todas las personas que entraron ayer al estadio, fue con su correspondiente entrada. Muchas gracias. A las órdenes. Bueno, era la opinión de los trabajadores de recaudación del AUF. Continuamos ahora con ustedes.